Hola, buenas. Estamos de vuelta con Indivisible. Vamos a seguir con el jueguecito. Le reclutamos a ayer un personaje nuevo. Que la verdad tengo muchas ganas de usarlo. No, no, no. Vale, vamos a ir con Indivisible. Vamos a ir con Indivisible. Uy. Seguimos con Indivisible. Está médico. Gracias. Eso es lo que decía. O sea, este personaje no me gusta porque tienes que estar atentos todo el rato. Estos son más independientes. Pero a veces eso, lo sé. No puedo llegar. Ahí ya la veo. Siete y siete. Pero no puedo llegar. No puedo llegar. De acuerdo. No puedo llegar. No puedo llegar a la mano. No puedo llegar a la mano. Tengo que llegar a la mano. ¡Alto! Oh, este lugar es enorme. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, qué onda! ¡Suscríbete! Tendiste 125, tenía otra vez. ¡Suscríbete! Ok, a ver si no hay un poco de tiempo. Yo he vuelto a poco, pero me voy a poco. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.